Vamos ya, a ver si esto es nuestro Para falta, ni me he fijado ¿Qué color son? Verde y morado No han capturado ninguna Si acá empieza la partida Morado y verde No, mira ya, hay camino Olimpí, 4 4, 4, 4, 0, 4 ¡Vamos! Ahí vamos, ahí vamos ¡A lo loco, tío! ¡Me llevo a la patada! ¡Bien! Que se vaya a ganso ayer ¡Dale! Acá que no hay nadie ¡Losa, rosa! Estaba lleno, ¿eh? ¡Losa, rosa! Ahí ha pasado uno ¡Losa! No hay rosa Morado, morado, fucsia Que me equivoqué Vale, ¿no? ¡Vamos, ya, vamos ya! Es morado Allá hay uno ahí Vende el potato Ah, no, pero somos azules El ayuno del mundo Wow, wow, esta está cerrada Oh my God, a ver si podemos escapar así ¿Con lana? Claro Ya Gracias, amigo, gracias Vamos ahora ¿No agachada? Ya está, ya está, ya está Ya lo tenemos, ya lo tenemos ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No puedo correr? ¡Ay, que me has comido! Ah, es verdad ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ganamos! ¡Toma, ve! Azul ha ganado gracias a Bolivain Craft 9D ¡Bien! ¡Espale! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos allá! ¡Toma, ya! ¡Guau! ¿Cuántas estamos jugando? Y solo unos 7 minutos Me toca ¡Mira, Yoda, 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 Yoda! ¡Mira, Yoda, Yoda! ¡Mira, Yoda, Yoda! ¡Vamos, Yoda! ¡Mira nuestro amuleto de la suerte! ¡Vamos, Oliver! ¡Una para que... ¡Oliven! ¡Mira, yo me voy! Nadie se dio cuenta, ¿eh? Que iba haciendo camino Con el... Con la lana morada ¿Sabes que por aquí Se puede hacer parkour? ¡Vamos, vamos, vamos! No te va a dar todo esto ¡No! ¡Abajo, pato! Es que lo estoy intentando Hacerte rápido Se ríe ¡Jejeje! Uno va haciendo el camino ¡Soy, Will! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, es que mira! Yo no puedo hacer eso ¿Cómo hacen? Esto como que son nuevos, ¿eh? ¡Sí! Son fans de Minecraft ¡Deja, mi chico! ¡Deja, mi! ¡No quiero! Es que va muy lento ¡Jejeje! ¡A salió! ¡Uuuu! Esto vas a llegar Vas a llegar viejito allá Si van a llegar El episodio Ya nueve minutos Ya Ya estoy igual que Te lo voy a alcanzar Ah, mira Le quito el puesto Están ahí tonteando Ya yo puedo entierre ¡Vamos! Pero que no te la juegues ¿Por qué no? A mí me encanta jugar No, pero si te matan Pero Lo tumbé también Ha perdido su armadura Y su espada Se va a chetar de oro ¿Para qué? Pues para ganar Es muy difícil que llegues así Aquí lo que cuenta Es la velocidad Si eres rápido Puedes llegar ¿Es que cuánto cuesta hacer todo eso? Uy, aquí es oscuro Es oscuro Es que estos se ponen aquí A tontear ¿Sabes? No avanzan Hombre, están atacando ¿Por qué? Para que se quiten ¿Y por qué usted antes se... ¡Quita! Lo que quites Pues que de verdad Que no quitan Vamos De verdad Cache que no No se quitan De verdad De verdad Estorban Y uno subió Era uno de ojos Solo estorban Mira ese Mira, ya ha llevado Diez minutos ¿Por qué tardó? Las más tardas ¿Qué hace? Te quitan a todo Para hacerse una nabra Y ya Ay, pierde el tiempo Mira eso Ya como avanzando Por al lado Vamos, vamos, vamos Que no lo ha visto nadie Estoy aquí de nuevo Me queda atrapado Camino, chicos Hombre, camino Camino Lim, lim, lim Dispade de diamantes No, espade de diamantes No, espade de diamantes Hombre, Dios ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Los opaños! Vale Es decir ¿De qué equipo soy? De este equipo soy Eres azul ¿Azul? Sí, azul Hay que tener cuidado con eso Vas a ver ¿Ves? Están luchando en mano ¡Oh! ¡No te has pillado! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Pikachu! ¡Es un Pikachu de los Pikas! ¡Vamos, Bolíven, Kran! ¡Vamos! ¡Pikachu! ¡Corre, corre, corre! ¡Quítate el peso! ¡Hay un Pikachu que te percibe! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Pikachu! ¡No me alcanza el Pikachu ya! ¡Ya estoy adentro! ¡Sí! ¡Vámosle! ¡Va a no salir mi mitología griega! ¡Habito! ¡Pero casi en la casa de gracia! ¡Ah, vale! ¡Habito! ¡El maratón, maratón! ¡Me toca, me toca! ¡Espérate! ¡Lle voy yo y ya te encargas de la otra! ¡Hala lana, dice! ¡No me voy a dejarle mucha lana! A ver, me hace falta comida ¿Por qué no va a salir a otra lana? ¿Dónde está? ¿Se cayó? ¿O me está esperando ahí? ¡Uy! ¡Mira, vienen! ¡Me está siguiendo! ¡Mira, por qué! ¡No puede entrar! ¡Ah, es que se van! ¡No, sí! ¡Porque no puede entrar! ¡Viene uno, viene uno! ¡Vamos! ¡Espérate, no, no! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Oh, ya! ¡Uh, uh, me mata, me mata! ¡Uh! ¡Por un poco! ¡El pavo! ¡Soy un pavo! ¡El pavo! ¡Viene! ¡Viene un pavo! ¡Y no te ataca! ¡No, hombre! ¡Viene! ¡Viene un pavo! ¡Hora de tumbarle! ¡Hora! ¡Aquí no hay nada, aquí no hay nada! ¡Me he equivocado de camino, me he equivocado de camino! ¡Oh, my God! ¡Es el chabande! ¡Eres el chabande! ¡Ay, ay, ay! ¡Empoleo! ¡Vámonos! ¡Ahora por la tema! ¡Me sigue! ¡Me sigue, no! ¡No! ¡Mira, por mirar atrás! ¡Qué mal, de verdad! ¡Por mirar atrás! ¡Pero qué! ¿Qué hace ese? ¡De una casa! ¿Te piensas que estás en Will Battle? ¡Pues no! ¡Por mirar atrás lo que me pasó! ¡No es así! ¡De verdad! ¡Eso, de verdad! ¡Hay otro juego para eso! ¡De construcción! ¡Señoritos! ¡Se llama Will Battle! ¡Ah! ¡Y le mataron a ella! ¡Cero que se lleva una lana! ¡Cero que se lleva una lana! ¡Oh! 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 ¡A ver! ¿Han traído algo? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Es que nadie está atacando! ¡No veo a nadie de mis compañeros! ¡Están por ahí tonteando la mayoría! ¡Haciendo una casa a uno! ¡Una casa a la otra! ¡Aí está con el hierro! ¡Que no sé qué es lo que hace! ¡Y otro blanco! ¡En serio! ¡Soy los jóvenes! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Vamos en manos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya están matándose unos con otros! ¡Wow! ¡Ahí trae uno la lana! ¡Eh! ¿Pero qué? Creo que salió la cogida Creo Hay más lana chicos, deja esa lana Ahí No me di otra vez Mira, mira Como hay lana por aquí, como hay lana Oh, creo que una espada de diamante Si no estoy mal Esa fue cuando te mataron No, no me mató ahí, me mató más allá Ya está ¡Vamos! ¿Lana negra? ¿Y de dónde ha sacado esa lana negra? Pero ¿Quién es la otra partida? No, es a alguien que han matado ¿Lo mataron? Se ve que venía por la otra lana Mira, ahora vamos, rápido Vale, vale Tenemos las dos lanas, tenemos las dos lanas Niño Elección ¿Qué piensas? Ponerla a las dos Vale Elección configurada Solo que está un poco complicadita Recuerda que para... Ya sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es así? ¿Un tron? Se me ha ocurrido algo Que hay mucho, hay mucho, mira ¿Qué voy a hacer en general? Uy, viene por mí, viene por mí Y ahí te queda Si es de tu equipo Creí que era robo, de verdad me ha hecho asustar De verdad, de verdad De verdad, de verdad La oportunidad del paycan Corre, corre Pero no se puede ir por acá Por ahí, por ahí Yo pienso por ahí No me han visto Es que están todos abollados aquí ¿Pero qué? ¿Qué haces? Subiendo Que no me han visto Mira, mira Estuve haciendo camino por aquí No me han visto No me han visto No, pero hombre Así vas a tardar unos 100 siglos Es que están ahí, están ahí No me han visto, no me han visto Están por ahí No me han visto No me han visto 18 minutos Tarda el video No pasa nada Voy a seguir de ida No me toca a mí Sí, espérate, espérate Relax, relax Si tienes las dos Sí Voy a intentar no gastarme todas No sé pasar encima de él No sé ¿Qué es lo que buscan? Uno se cae el árbol Ah, es que hay algunos que se esconden por ahí ¿Por abajo? Sí, porque no ves se puede picar igual ¿Ves? Ah, parece Vi un amigo ahí Es decir que este llega hasta allá ¿Momento que no te ha pillado? Nadie todavía Por ahora Y alguien me está disparando ¿Parece? Alguien de tu equipo seguro que le está disparando Sí, sí que llega Sí que llega Se ha ido, se ha ido Cuando ya llegues ahí me toca Espero no matarme Porque si no Si me mato ¿Qué pasará? Pero que es de tu equipo Sí, pero Te quería disparar No vaya Vamos, 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 vamos Me toca, me toca Espérate, espérate que me aleje un poquito Ya Corre, corre, corre Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre La negra La negra Todo allá Espérate Me voy a mostrarle a la dos allá Baja, baja, baja 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 ahí No con las dos Pong ahí Vamos, vamos Espérate 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 ¿Ha visto eso? Tremendo maratón Eh ¡Gracias!